El 2017 fue el nacimiento de la Nintendo Switch y vaya que fue un muy buen año para Nintendo, vendiendo aproximadamente 15 millones de unidades en el 2017. Y si recordamos muy bien en ese mismo año tuvimos juegazos como Zelda Breath of the Wild, Mario más Rabbids. Tal parece Nintendo está haciendo lo mismo para este siguiente año, es que se vienen juegazos bombas para este 2022. Y bueno, parece que Nintendo tiene más bajo la manga, pero no nos han mostrado, porque de seguro tendrán más juegos preparados para la Nintendo Switch en este 2022. Es por eso que en este día te doy los juegos más esperados que hasta el momento han sido confirmados para el siguiente año para Nintendo Switch. Pero antes de comenzar con el video te invito a suscribirte al canal, darle like al video si te gusta este tipo de contenido y claro también puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te recomiende cuando suba nuevo video a mi canal. Así que comenzamos. Mario más Rabbids Kingdom Battle Ya quiero ver a estas dos interactuando juntas. Splatoon 3 fue otra bomba en el pasado Nintendo Direct en febrero. Y sí, fue una sorpresa porque la segunda entrega no tenía mucho tiempo de haber sido lanzada en la Nintendo Switch. Sin embargo, se agradece mucho. Gracias Nintendo. Aún no tenemos mucha información de qué ofrecerá este juego. Sin embargo, se ve muy bien hasta el momento. Solo esperemos que Nintendo agregue el multijugador en modo local. Con eso el juego estaría más que genial. Muchos esperábamos verlo en el Nintendo Treehouse o que mostraran algo de este juego en el Nintendo Direct en el E3. Pero nada, esperemos más adelante en el año muestren algo. Que por cierto, si quieres ver un análisis de este juego te lo dejaré aquí arriba para que lo puedas ver. ¿Será que en el 2022 será el renacer de Pokémon? Es la primera vez que Nintendo sacará un juego de Pokémon con el estilo de mundo abierto. Y vaya que se ve muy bien. Sin embargo, al momento que mostraron el juego se veía claramente que le faltaba un pequeño retoque a los gráficos y cuadros por segundo. Sin embargo, este proyecto sin duda alguna se ve muy ambicioso y esperemos Nintendo muestre más de este juego en algún futuro. Y vamos, que da muchas ganas de poder explorar la región de Sinnoh en la antigüedad y ver cuáles fueron los orígenes de los Pokémon y más. Aún si este juego agrega cinemáticas o voz a sus personajes, estaría más que perfecto. No me dejen engañar que Zelda Breath of the Wild 2 es el juego que más esperamos todos. Y más al ver la ampliación y ahora tener la oportunidad de explorar los cielos de Hyrule con la nueva habilidad de Link. Es más que genial y dan ganas de probar este juego. Este título fue anunciado en la presentación de Nintendo Direct en el E3 y vaya que era lo que muchos de nosotros esperábamos. En el 2017 tuvimos el juego de Zelda Breath of the Wild siendo uno de los juegos más vendidos para Switch en el tiempo de la existencia de Nintendo Switch. Y vaya que se ve que Nintendo quiere hacer lo mismo o incluso mejor con esta secuela. Y con mucho sentido, es una de las mejores franquicias que ellos poseen. Si recordamos, este juego fue retrasado muchas veces hasta que llegó con nosotros al 2017. Pero en mi opinión, que se tarde en lo que haga falta con la secuela para que el juego esté perfecto y obviamente recibamos algo de calidad. Que por cierto, si quieres ver el análisis que hice del tráiler de la secuela de Breath of the Wild, te lo dejaré en la partecita de arriba. Y bueno amigos, sé que el video de este día fue un poco corto, pero para la siguiente semana habrá mucho más contenido acerca de L3 y de lo que pudimos ver en el Treehouse. Así que nada amigos, para ustedes, ¿cuál es el juego que más esperan para este 2022? Aún no tenemos información de Metroid Prime 4, pero tenemos Metroid Dread, que será lanzado este mismo año. Pero bueno, eso es tema de otro video. Igual hay juegazos que tendremos en este año, así que si quieres que haga un video sobre los juegos más esperados de Switch en este 2021, no olvides dejarlo en los comentarios. Así que amigos, aquí me despido. Antes de acabar te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y claro, darle like al video si te gustó. Eso me ayudaría muchísimo a hacer crecer a esta comunidad. Así que nada amigos, mi nombre es Dimas y espero verlos en el siguiente video de Central N. Hasta la próxima.